Damas y caballeros, hay un nuevo crack en la ciudad y está dando que hablar. Xavi Simons, el más reciente niño prodigio en honrar un campo de juego con su presencia. Pero, ¿cuánto sabes sobre él? Bueno, no te preocupes, te tenemos cubierto. Estas son 8 cosas que necesitas saber sobre el nuevo joven crack del PSG. Número 1. Lo primero que debes saber sobre Simons es cómo se convirtió en el crack en ascenso que es hoy. Y todo comenzó cuando era un niño recién salido de Ámsterdam. Su famoso nombre se lo debe a su padre, quien lo bautizó en honor a Xavi Hernández, debido a su gran amor por el Barcelona y su icónico mediocampista. Pero eso no evitó que los aficionados lo comparen con otra leyenda del Camp Nou que lleva ese mismo nombre. Como sea, su padre fue un futbolista profesional que jugó en la Redilicie y se convirtió en entrenador una vez retirado. Lo que significa que Simons tuvo una educación futbolística estelar desde el mismo instante en que aprendió a caminar. Y esa educación captó la atención de los scouts de la Macías. Antes de que se diera cuenta, Simons fue llevado a España. A partir de entonces, el talentoso joven comenzó a escalar de rango. Capitaneaba cada equipo para el que jugaba, mientras deslumbraba tanto por sus habilidades futbolísticas como por su cabello rubio ondulado. Ya que todos sabemos que las habilidades futbolísticas te pueden hacer rico, pero si tienes el look correcto, este te puede convertir en un supercrack. Y esa es una buena señal para cualquiera. ¿Alguien dijo algo sobre las ventas de camisetas? Número 2 En el mundo actual de las redes sociales, solo eres tan bueno como lo es tu cantidad de seguidores. Es duro aquí en las calles. Pero Simons ya había superado la marca de un millón de seguidores en Instagram para cuando cumplió 15 años. Así es. Y ahora, esa cifra se disparó a 3.8 millones. Tiene más seguidores que equipos como el Everton y el Aston Villa en Inglaterra, o el Lyon y el Marsella en Francia. Quiero decir, hasta el Napoli se queda corto comparado con este fenómeno adolescente. Todavía no está al nivel de Messi o Ronaldo, pero ya está en camino a acompañarlos. Y eso es antes de que tengamos en cuenta a sus 106.8 mil seguidores en Twitter y sus 4.1 millones de seguidores en Facebook. Vaya hermano, y aquí estoy yo tratando de conseguir 5 mil en Instagram. Número 3 Si bien Simons aún es joven, ya tomó la inteligente decisión de confiarle su carrera al superagente Mino Rayola. Eso significa que Simons está siendo administrado por la misma agencia que representa a supercracks como Paul Pogba, Marco Berratti y Zlatan Ibrahimov. Eso sí que es tener buena compañía. Si existe algo por lo cual Rayola es conocido, es por saber cerrar buenos tratos. Esto quiere decir que Simons siempre estará en lo más alto de la escala salarial de cualquier equipo interesado. O al menos, ese es el plan. Es decir, ¿por qué otra razón contratarías a Rayola? Solo mira la puja de ofertas que rodea a Erling Haaland. Si es que necesitas más pruebas. Creo que esa es la razón por la cual los equipos no aprecian demasiado al superagente, ya que siempre se enfoca en lo que es mejor para sus jugadores, tal como lo descubrió el Barcelona cuando su crack en ascenso partió hacia París. ¡Auch! Pero si quieres ser el mejor, necesitas tener a las mejores personas a tu lado. Número 4 Este es genial. Simons es uno de los jóvenes mejor pagados del fútbol profesional, ganando 1.1 millones por año en ingresos netos, 567.9 mil descontando impuestos. Para un futbolista que juega en la Liga Sub-19, eso es muchísimo dinero. Con razón abandonó al Barcelona. ¡Diablos! Yo también me hubiera ido. Pero el dinero no parece ser lo más importante para este joven fenómeno. Lo que hace que el dato número 5 sea muy interesante. A Simons lo motiva a convertirse en uno de los mejores jugadores de su generación. Mejor corregimos eso. ¡En uno de los mejores cracks! Quiero llegar al primer equipo lo más rápido posible. Estoy 100% seguro de que aún no estoy en ese nivel. Tengo que trabajar duro. En el fútbol, todo puede pasar. No abandonas tu país natal a los 7 años de edad si tu objetivo no fuera convertirte en uno de los mejores del mundo. Pero abandonar otro país a los 16 años requiere de cierto coraje. Aún así, a Simons no parece importarle dificultades tales como aprender un nuevo idioma o adaptarse a un nuevo lugar. Se enfoca en convertirse en uno de los mejores futbolistas del planeta. Y al igual que aquellos antes de él, eso significa mudarse a un equipo con las mejores instalaciones y oportunidades. Obviamente, si Simons hubiera sabido que el Barcelona iba a implosionar como lo hizo, quizás se hubiese quedado allí. Con este joven prodigio corriendo junto al primer equipo en el Parque de los Príncipes, dudo que piense demasiado en eso. Es un mediocampista completo, capaz de jugar en la misma posición de Busquets o Xavi. Tiene visión de juego y, por sobre todo, es el líder de su equipo. Le ordenaba las jugadas a sus compañeros y eso es algo innato. ¿Lo tienes o no lo tienes? Quizás la motivación de Simons por convertirse en un crack sea la razón por la cual nuestro número 6 no sorprende para nada. Y eso es porque, cuando quieres ser el mejor, necesitas aprender de los mejores. O al menos tratar de aprender de ellos. Así que tiene sentido que el ídolo de Simons sea en realidad quien lleva su nombre. Así es. Xavi Simons idolatra a Xavi. Y parece que su obsesión por la leyenda del Barcelona está rindiendo sus frutos. Ya que, al igual que el actual entrenador del Blaugrana, Simons prefiere entregarles asistencias a sus compañeros antes que anotar goles él mismo. Prefiero asistir antes que anotar. Para mí, las asistencias son más importantes. Esa es la señal de un verdadero mediocampista. Afortunadamente para Simons, su educación futbolística le llegó a través de la masía, ya que son reconocidos por desarrollar mediocampistas creativos. Y cuando observas jugar a este super crack en ascenso, de inmediato te das cuenta en qué lugar aprendió todo lo que sabe. Me interesa más el juego posicional. No me gustan los trucos técnicos, pero cuando es necesario, hago un truco. Me interesa más el tiki-taka. Será mejor que el PSG se cuide. Si Simons continúa haciendo esos comentarios, Pep Guardiola enviará sus enormes bolsos de dinero del Manchester City para robarles a Simons. Phil Foden y Simons como un dúo en el mediocampo. Más tarde tendré que probar eso en el FIFA y el Football Manager. Ups, me estoy yendo de tema. Perdón. Número 7. Ese dato probablemente no sorprenderá a nadie, ya que cuando tienes el look, el talento y el potencial comercial, los patrocinadores rápidamente golpearán a tu puerta. Esta fue la razón por la cual Simons pasó la mayor parte de su adolescencia con un contrato como deportista de Nike. Firmando un trato con la marca global con solo 13 años de edad, a esta altura ya sabes cómo funciona esto, usar botas Nike en el campo de juego, vestir ropa de la marca en público y aparecer en el ocasional video o publicidad. Por supuesto, te pagan bastante bien por tu tiempo. Y en caso de que te lo preguntes, las botas favoritas de Simons eran las Phantom GT. Ah, te diste cuenta que dije eran, ¿verdad? Bueno, eso es porque al igual que el Barcelona, Nike perdió a Simons contra un rival. Ya que al juzgar por el calzado que usa por estos días, Simons ahora está bajo contrato con Adidas. Creo que al joven le gusta demostrar que es capaz de tomar grandes decisiones y parece que Mauricio Pochettino se ha dado cuenta de esto. Lo que nos lleva al número 8. Luego de pasar toda su niñez escalando rangos en los equipos profesionales de fútbol, Simons finalmente consiguió su recompensa. Al realizar su debut con el PSG en febrero de 2021. Sí, está bien, te entiendo. Solo jugó durante dos minutos, pero desde el inicio de la actual temporada, Simons ya ha realizado su segunda aparición profesional. Y lleva jugados 22 minutos en la Liga Anne. Pero eso no es lo que está generando tantas expectativas. En realidad fueron los dos partidos en la Copa de Francia lo que hizo entusiasmar a la gente. Y para mejorar aún más las cosas, jugó el partido entero, en ambas oportunidades. Si me lo preguntas, no pasará demasiado tiempo hasta que sea uno de los principales suplentes en el banquillo para partidos de Liga Anne. O todavía más importante, para que sea titular en un partido. Por supuesto, jugar en un equipo como el PSG con tantos cracks a su lado. Será difícil poder ingresar a la plantilla inicial de un encuentro, pero faltando solo 18 meses para que finalice su contrato, Pochettino y el staff de entrenadores del PSG quizás necesiten acelerar las cosas para el joven prodigio. A menos que quieran arriesgarse a perderlo por nada. Y ya todos sabemos que Simons no tiene miedo a cambiar de clubes.